¡Destruiré a todos los que intenten detenerme! ¡Viva los glúneos! ¿Puedo ir yo también? Mi torpe, inservible, bola de pelo y grasa. No puedes. Tu servicio conmigo ha terminado. Ustedes, quédense aquí a encargarse de ellos. ¡Vamos! ¿Oíste eso, Nela? Flurius dejó unos frizadores para que nos cuiden. ¿Querrán prepararnos el almuerzo? Norg, cuando dijo encargarse Flurius, habló de quitarnos la vida. ¡No! ¡Déjenme más! ¡Aciéndense! Son maravillosos, Rangers. Me podría haber elegido un equipo mejor. ¿Qué hacemos ahora? ¡Buscar a Flurius! ¡Y patear su helado trasero! ¡Y recuperar la corona! ¡Y también salvar el mundo! ¡Y luego, a celebrar! ¡Sí! Estoy recibiendo una muy fuerte señal de las gemas. Flurius entró en acción. ¡Andando, equipo! Señor, ha creado un hijo muy bueno. ¡Sí! Las gemas han recuperado su forma original. La corona aurora. ¡Ya todo el poder del universo podrá ser mío! ¡A trabajar, amigos! ¡No tan rápido, Flurius! Me alegra que hayan venido a ver la destrucción. Pero, tengo malas noticias. ¡Los voy a destruir antes! ¡Listo! ¡A generación sobre caña! ¡Adiós, San Ángeles! ¡Bienvenidos a la nueva era de hielo! ¡Ven a toda mi fuerza! ¡Es más feo que antes! ¡A ven! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Shiido! ¡Boa! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡Sobrecarga! ¡Al ataque, Rangers! ¡Lo logramos! ¡Así! ¡Unos pobres humanos no podrán derrotarme! ¡Tengo la corona, Aurora! ¡Y soy poderoso! ¡Grande y poderoso! ¡Llegó el momento, papá! ¡Enviá a los gigantes! ¡Listos! ¡Megasaur, flota de batalla! ¡Aquí vamos! ¡Ese Megasaur no es gran cosa! ¡Frizadores! ¡Lo repito, Rangers! ¡Ningún pobre humano va a derrotarme mientras la corona esté en mi poder! ¡Tal vez no un humano! ¡Pero yo sí! ¿Mark estás seguro? No soy humano Y eso no me molesta ¡Eres un tonto! ¡Luchen contra los rizadores! ¡Recuperaré la corona! ¡Power Rangers por siempre! ¡Power Rangers por siempre! ¡Ja! ¡Yá! ¡Suscríbete!